Desde que te tomes por alguien, hay un cierre, y cuando esta idea te deja, hay una apertura. Y es en esta apertura que se desvile la interacción verdadera. Sin buscarlo, eso es. Se desvile. Se desvile. Es todo un arte de entrar en relación con el mundo, sin el apoyo de la memoria. Lo que llamamos yo, es una memoria. Lo que llamamos presencia, silencio, no es una memoria. Gracias.